¿Cómo le cantaré al Señor? ¿Cómo le cantaré? ¿Cómo le cantaré al Señor, hombre de barroso? Él está en los montes y en el mar, Él mira el silencio de la noche calma. Y camina en la ciudad, ¿cómo le cantaré al Señor? ¿Cómo le cantaré? ¿Cómo le cantaré al Señor, hombre de barroso? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El amor y la paz de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Un saludo muy cordial, queridos hermanos y hermanas. Les doy la bienvenida a la celebración de esta Eucaristía, y los invito para que dispongamos nuestros corazones, y vivamos intensamente este momento de encuentro con el Señor, que nos regala su palabra de vida, que parte para todos el pan, y nos hace experimentar la alegría de nuestra salvación. Y como lo hacemos siempre, pongo sus intenciones, las de sus familias, los momentos difíciles que estamos atravesando como país, oro por los enfermos, por el personal médico y sanitario, por todos los hombres y mujeres de buena voluntad, que están haciendo todo lo posible y hasta más, para que podamos superar de la mejor manera esta dificultad de la pandemia. Iniciemos entonces la Eucaristía con humildad, reconociendo que somos pecadores. Dejémonos tocar por la misericordia del Padre, que siempre regala el perdón y la paz. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios lleno de amor, tiene misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Oremos. Señor Dios nuestro, cuyo amor nos enriquece sin medida, con toda clase de bendiciones. Haz que abandonando nuestra vida caduca fruto del pecado, nos preparemos con mayor empeño en ser hombres nuevos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Daniel. En aquellos días, la asamblea condenó a muerte a Susana. Ella dijo gritando, Señor eterno, que ves en lo escondido, que lo sabes todo antes de que suceda. Tú sabes que me han dado testimonio falso contra mí. Y ahora tengo que morir siendo inocente de lo que su maldad ha inventado contra mí. El Señor la escuchó, mientras la llevaban para ejecutarla. Despertó Dios el espíritu de santidad de un chiquillo llamado Daniel. Y este dio una gran voz. Inocente soy yo de esta sangre. Toda la gente se volvió a mirarlo y le preguntaron, ¿qué estás diciendo? Él, plantado en medio de ellos, les contestó, ¿pero estáis locos, israelitas, con que, sin discutir la causa y sin poner en claro los hechos, condenáis a una hija de Israel? Volved al tribunal, porque estos han dado testimonio falso contra ella. Ellos le dijeron, ven, siéntate con nosotros y explícate, porque Dios mismo te ha nombrado anciano. Daniel les dijo, separadlos, les dejo uno del otro, que los voy a interrogar yo. Los apartaron, él llamó a uno y le dijo, viejo, en años y en crímenes, ahora vuelve tus pecados pasados. Cuando hagas sentencias injustas, condenando a inocentes y absolviendo culpables contra el mandato del Señor, no mataráis al hombre inocente ni al justo. Pues ya que la viste a esta, dime, ¿debajo de qué árbol los viste abrazados? Él respondió, debajo de una acacia. Respondió Daniel, muy bien, tu mentira te va a caer sobre la cabeza. El ángel de Dios ha recibido la sentencia y te va a partir por medio. Lo apartó y mandó a traer al otro y le dijo, Hijo de Canán y no de Judá, la belleza te sedujo y la pasión pervirtió tu corazón. Lo mismo hacías con las hijas de Israel, y ellas por miedo se acostumbraban con vosotros. Pero una hija de Judá no ha tolerado vuestra maldad. Y ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendisteis abrazados? Él contestó, debajo de una encina. Replicó Daniel, muy bien, tu mentira te va a caer sobre la cabeza. El ángel del Señor aguarda con la espada para divertirte por medio. Y así acabará con vosotros. Entonces toda la asamblea se puso a gritar bendiciendo a Dios, que salva a los que esperan en él. Y se alzaron contra los dos viejos a quienes Daniel había puesto en evidencia por propia confesión, de que había dado testimonio falso y le aplicaron la pena que ellos habían tramado contra su prójimo y los ajusticiaron. Y aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Preparas una mesa ante mí. Enfrente de mis enemigos, me unjes la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu palabra, Señor, es la verdad, y tu ley nuestra libertad. Tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más. Tu palabra, Señor, es la verdad, y tu ley nuestra libertad. Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes. Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo Jesús se retiró al Monte de los Olivos. Jesús, al amanecer, se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él y sentándose les enseñaba. Los letrados y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio. Y colocándola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda a pedrear a las adúlteras. Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo, El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a otro, empezando por los más viejos hasta el último. Y quedó solo Jesús y la mujer en medio, de pie. Jesús se incorporó y le preguntó, Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó, Ninguno, señor. Jesús dijo, Tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El templo de Jerusalén no solamente era el lugar donde se le daba culto a Dios, sino que también era un gran tribunal de justicia. Con base en la ley de Moisés, que se convertía en un código de justicia penal, los judíos impartían entonces las sentencias de condenación o de absolución, dependiendo del caso. Cuando un israelita necesitaba que se le hiciera justicia, entonces acudía al templo y allí las autoridades, en nombre de Dios, y de acuerdo a la ley de Moisés, dictaban sus sentencias. Ha llegado Jesús al lugar de la justicia y le traen precisamente un caso muy delicado. Una jovencita ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Y digo jovencita porque, según la dinámica del texto, como quieren apedrearla, es porque está en la primera etapa de su compromiso matrimonial. Es decir, está comprometida con su esposo, pero todavía no se ha casado. Porque según la ley de Moisés, a quien le fallaba a su futuro esposo, le venía en consecuencia la lapidación. Pero quien le era infiel al esposo después del matrimonio, debería ser estrangulada. Por lo tanto, si va a ser apedreada, es porque ha sido infiel en esta primera etapa. Es una jovencita de 14, 15 años, que se convierte para las autoridades religiosas, para los letrados y fariseos, en un señuelo, para ponerle una trampa a Jesús. A esto no les importa el adulterio cometido. A ellos no les importa defender la legalidad y la pruguesa del matrimonio. A ellos no les importa que hay un hombre que ha sido abochornado públicamente por el adulterio de su comprometida. A ellos no les importa la ley, les importa tener de qué acusar a Jesús. Pero tienen un concepto tan pobre de justicia. Para ellos la justicia es darle a cada quien lo que merece. Por eso, en nombre de la sagrada ley de Moisés, ellos ya hicieron el veredicto. Ellos saben que merece la condena de muerte, pero quieren preguntarle a Jesús qué piensa. Y ahí es donde nosotros nos vamos a detener en el relato, en la manera como Jesús nos va a revelar otra forma de justicia y va a cambiar esa mentalidad de darle a quien lo que merece, al bueno el premio y al malo el castigo, por otra experiencia mucho más bella, que es la de la misericordia. La manera como Dios es justo es haciendo misericordia, revelando misericordia, salvando y recuperando al hombre desde dentro, pero por la experiencia profunda de saberse amado incondicionalmente. Y no porque para Jesús el pecado pueda ser de alguna forma justificado. Jesús está mirando a la mujer que ha cometido el pecado, pero la está sanando desde dentro, está dándole una nueva oportunidad de recuperar la dignidad que ha perdido. Ataca el pecado, pero ama inmensamente la persona. Por eso aunque sabe que lo que ha cometido es grave, él intenta acercarse a la mujer y por eso lleva a sus acusadores a que hagan lo mismo. Hay una cosa que no siempre nos han explicado y que valdría la pena en esta Eucaristía pensarla. Y es en el gesto de Jesús de inclinarse a escribir. Muchos han interpretado esto como una manera de poner allí en el suelo los pecados de quienes acusan a la mujer o los pecados de la mujer para ser borrados. Esas son explicaciones un poco infantiles y ligeras. Es muy interesante porque cuando Jesús se queda en silencio, lo que está buscando con este gesto es que los acusadores entren al corazón, reconozcan también sus pecados y sean capaces de cambiar de actitud, que dejen el juicio y acojan también la misericordia. Con Jesús escribiendo en el suelo, de alguna manera también estos serán salvados. Antes de salvar a la mujer de la lapidación, Jesús salva a los acusadores de su injusticia, de sus juicios apresurados, de su egoísmo radical, de querer estar siempre señalando el pecado ajeno. Por eso el texto dice que uno a uno fueron dejando sus piedras, tal vez como un símbolo del corazón endurecido que después de haber tomado conciencia se deja allí porque todos reconocemos nuestra fragilidad. Antes de salvar a la mujer, Jesús ha salvado a los acusadores. Les ha permitido una toma de conciencia profunda y les ha hecho experimentar a ellos también que Dios es bueno y que quienes acogemos a Dios también tenemos que practicar la misericordia. Yo los invitaría hermanos y hermanas para que en este tiempo en el que el silencio es favorable, este tiempo en el que nos recogemos para reflexionar, tengamos la misma actitud que propicia Jesús en la escena, de ir al corazón, de reconocer la piedra que a veces llevamos dentro de indolencia, de indiferencia, de juicios apresurados, de creernos con el derecho de condenar a los demás, de no reconocer también nuestras fallas, nuestros pecados que son muy graves y que seamos capaces también como estos de dejar allí la piedra del corazón y de irnos por el encuentro con Jesús con un corazón nuevo. No solamente se renovó la mujer que recibió otra oportunidad, sino que se renovaron sus acusadores porque entendieron que ellos también pueden fallar. Que este tiempo nos cambie el corazón de piedra y nos dé un corazón misericordioso como el de Dios. Amén. Entre tus manos Esa mi vida, Señor Entre tus manos Pongo mi existir Oren hermanos y hermanas para que la Eucaristía le agrade a Dios Padre Todopoderoso. El Señor es de tus manos este sacrificio para la mansión y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que quienes nos disponemos a celebrar los santos misterios tengamos la alegría de poder ofrecerte los frutos de nuestra penitencia cuaresmal con un espíritu plenamente renovado. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor está con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario darte gracias, Señor Padre Santo porque no dejas de llamarnos a una vida plenamente feliz. Tú, Dios de bondad y misericordia ofreces siempre tu perdón e invitas a los pecadores a recurrir confiadamente a tu clemencia. Muchas veces los hombres hemos quebrantado tu alianza pero en vez de abandonarnos has sellado de nuevo con la familia humana por Jesucristo, nuestro Señor un pacto tan sólido que ya nada lo podrá romper. Y mientras ofreces a tu pueblo un tiempo de gracia y reconciliación lo alientas en Cristo para que vuelva a ti obedeciendo plenamente al Espíritu Santo. Por eso lleno de admiración y agradecimiento cantamos tu gloria diciendo Santo es el Señor Santo es el Señor Santo es el Señor Que la creación con gloria y amor regalas al hombre Santo es el Señor Santo es el Señor Santo es el Señor Que la creación con gloria y amor regalas al hombre Posar en el cielo Posar en la tierra Y que sea bendito Quien viene en su nombre Posar en el cielo Posar en la tierra Y que sea bendito Quien viene en su nombre Quien viene en su nombre Quien viene en su nombre Oh Dios que desde el principio del mundo haces cuanto nos conviene para que seamos santos como tú mismo eres santo Mira a tu pueblo aquí reunido y derrama la fuerza de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de tu hijo Jesucristo en quien nosotros somos hijos tuyos Cuando nosotros estábamos perdidos y éramos incapaces de volver a ti nos amaste hasta el extremo y tu hijo el único justo se entregó en nuestras manos hasta ser clavado en la cruz Mientras cenaba con sus discípulos tomó pan Te dio gracias lo partió y se los dio diciendo Tomada y comede todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Igualmente después de haber cenado tomó este cáliz lleno de vino Te dio gracias y lo pasó a sus amigos diciendo Tomada y bebede todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía En medio de nosotros está Jesucristo Él es el sacramento de nuestra fe Anunciamos su muerte Proclamamos su resurrección Ven Señor Jesús Así pues al hacer el memorial de Jesucristo nuestra Pascua y nuestra paz definitiva y al proclamar su muerte y resurrección en la esperanza del día feliz de su regreso te ofrecemos Dios fiel y verdadero la ofrenda que devuelve tu gracia a los hombres Mira con bondad Padre a quienes llamas a unirse a ti y concédenos que participando del único sacrificio de Cristo por la fuerza del Espíritu Santo seamos una sola familia en la que no haya ninguna división guárdanos a todos en comunión de fe y amor con el Papa Francisco nuestro Obispo Ricardo ayúdanos a preparar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos ante ti santos entre los santos del cielo con la Virgen María San José y todos los santos y nuestros hermanos difuntos que confiamos a tu misericordia entonces en la creación nueva liberada por fin de toda corrupción te cantaremos la acción de gracias de Jesucristo tu ungido quien vive para siempre por Cristo con él y en él a ti Dios Padre misericordioso en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos ojalá aprendamos a ser misericordiosos como el Padre a que dejemos a un lado los juicios ya que seamos capaces de ser compasivos con nuestros hermanos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu oh cordero de Dios que te ignoraste por nuestros pecados en piedad de nosotros oh cordero de Dios que te ignoraste por nuestros pecados darnos la paz darnos la paz unión de amor con Él y con nuestros hermanos ¿Cuánto he esperado este momento? ¿Cuánto he esperado que estuvieras aquí? ¿Cuánto he esperado que me hablaras? ¿Cuánto he esperado que vinieras a mí? yo a tu lado he caminado junto a ti yo siempre he ido aún a veces te he cargado yo he sido tu mejor amigo pues nadie te ama como yo pues nadie te ama como yo mira la cruz esta es mi más grande prueba nadie te ama como yo pues nadie te ama como yo pues nadie te ama pues nadie te ama como yo oremos oremos te pedimos Señor que estos sacramentos nos fortalezcan y sean siempre para nosotros fuente de amor eterno y de perdón y siguiendo las huellas de Cristo nos lleven a ti que eres nuestra verdadera vida por el mismo Jesucristo nuestro Señor los invito a seguir en este ambiente de preparación a la Pascua nosotros somos creyentes la palabra de Dios la celebración de la Eucaristía los actos de piedad nos permiten disponernos para que en la recta final de la cuaresma podamos con el corazón dispuesto y renovado contemplar al resucitado y experimentar en nosotros su vida nueva que esa lección que hemos aprendido del Evangelio nos convenga mucho en estos días dejemos de juzgar y tengamos un corazón más sensible y compasivo el Señor esté con ustedes la bendición de Dios misericordioso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre se pueden quedar en paz Hoy quiero cantarte Señora de los ángeles Reina y soberana Madre celestial Yo soy una alondra que ha puesto en ti su nido viendo tu hermosura te deja su cantar Música 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 Música